¡Abre la banda, saca el chitro! ¡Uff! ¡Vamos! Estoy harta de tenerlo metido en la casa cada vez que hay partido. ¡Shh! Perdón. ¿Acaso no tiene la misma tele que nosotros? Sí, sí. ¿Entonces por qué no va el partido en su casa? Porque no tiene DirecTV HD. ¿Entonces yo no puedo caminar por mi casa? Perdón, ¿cuándo acabe el partido? Si compras una tele HD, ponle DirecTV HD. Llama al 640-4040. Pide un Deco HD. Págalo en cuotas y disfruta hoy de la mejor programación HD. ¡Tú mandas!